Bien chicas, falda básica la voy a trazar en escala 0.25, cada rayita equivale a un centímetro. Voy a trabajar con estas medidas, vean que se los puse ahora en el audio, contorno de cintura se divide entre 4, contorno de cadera entre 4 y trabajo con esas medidas. Primero vamos a trazar una escuadra, no hagan caso a la numeración de esta regla porque yo la ocupo nada más para construir la escuadra al lado izquierdo. ¿La ven? Cuando me digan una escuadra es esta L, esa que estoy haciendo en amarillo, que en la vida real cuando uno hace el trazo lo que utiliza es estos bordes, estos bordes lo utilizo para hacer el trazo, que eso ya lo vimos en clase. Muy bien, en la línea vertical de la escuadra yo voy a trazar la línea que me da el largo de falda, que en este caso es 56. Una vez que marqué el largo de falda, acuérdense que de este punto voy a bajar 2 centímetros, voy a bajar la altura de cadera en esta parte, anoto 2 centímetros de aquí para acá y de aquí hasta aquí, el alto de la cadera y ya tengo las medidas verticales. Aquí voy a trazar la cuarta parte de cintura, o sea 20 aquí más 3 centímetros, o sea llego hasta 23, 3 aquí. Luego, en la línea de la altura de cadera, la cuarta parte de cadera completa, aquí me paso un poquito, aquí 26, y en la parte inferior las líneas tienen que ir bien rectas. Trazo aquí la cuarta parte de cadera, 26. Si hablamos en términos de corte, esta se llama línea de cintura, esta se llama línea de cadera, y esta se llama línea del ruedo. De acuerdo, una vez que tengo eso, uno, la línea de cadera con la línea del ruedo, y procedo a hacer la pinza, la pinza del frente de la falda. Este trazo es frente, frente de falda básica. De acuerdo, en la pinza yo marco la mitad de la cintura, no incluyo los tres. Si la cuarta de cintura es 20, marco 10, la mitad. Y estos tres centímetros los reparto, centímetro y medio a la izquierda, centímetro y medio a la derecha. Y el largo fijo de la pinza de adelante es 10 centímetros. ¿La ven ahí? Y construyo la pinza, acuérdese, cuarta de cintura, mitad, los tres centímetros los distribuyo, centímetro y medio a cada lado. El largo de la pinza del frente son 10 centímetros. Y ahorita, esta profe no alistó la curva francesa, con la curva francesa se hace una ligera curva ahí. Y ahí tengo listo el patrón de frente de la falda. Aquí me faltó también la curva del declive que pega ahí. Voy a buscar la curva francesa para ahora, chiquillas. Pero así está el patrón de frente. El patrón de espalda lo vamos a repasar, es exactamente igual, solo que la pinza de atrás mide 12 centímetros de largo.